Señores, no hay nadie que pueda cantar con esa melodía tan preciosa Como mi Manuel Quirón, es mi compadre y lo camelo yo Ahora yo digo la verdad, él lo canta con el alma Como un camelo Y ahora al final veo a mi cría, es lo que quiero Damos en su sonrisa mi bebé, te amo Teniendo yo a mi tío, cerquita de corazón Siempre me dice, me sentí como estaba a casa Ay, ay, cantaba la alegría Le canto a mi Vicente, a mi compadre Mi compadre Vicente, mi compadre Vicente Que lo quiero mucho Ayúdeme, lo sacaré de mi Vicente Si no se puede no aguantar Yo le canto a mi compadre Vicente Que lo quiero no es verdad Y Vicente Hace yo que me desveles Y a dormir me lo quiero A Dios le pido llorando Que él me mantenga distinto Porque si yo me tuviera Nadie viviría tan sueño Ya lo soy yo Ya lo soy yo Como me ha robado el alma y me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Se le he dicho a mi mamá Que tu familia Tiene la calcadera Como yo Que viene el tío picula Que viene el tío picula Y con un lado Una calcadera Que viene el tío picula Que viene el tío picula Que viene el tío picula Ah, mi mamá Me encanta, mi mamá Le canto el rango con la voz de la alma A mi mamá, le canto a mi mamá Le llame aleluya, que buena guitarra ¿Sabes usted que ahorita no ya estamos acostumbrados? Ya pasamos muy poquito y nunca vamos a sobrar Lo que no puedo entender Que este gitano confunde y de la boca de dinero ¿Sabes que ya no se cuenta de lo que sufrió? ¿Sabes usted que ahorita no ha llegado, que era más pobre que yo? ¿Sabes usted que ahorita no ya estamos acostumbrados? ¡Ya vamos reales, ya vamos! ¡Ya vamos con peñajito, ya vamos! ¡Ya vamos reales, ya vamos! ¡Ya vamos reales! ¡Ah!